¡Suscríbete! Espero muchos más videos respecto a actualizaciones, novedades, reviews, APKs, respecto a todo lo que amerita NCP Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Barney es un dinosaurio que vive en su esquina, fuma marihuana, ay, 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 ay Básicamente el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez con un nuevo video, chicos Y realmente es que muchas personas ya están diciendo de que ya salió finalmente la 1.1 oficial De que la 1.1 ya está totalmente actualizada, de que el link de descarga, de que ya trajo esto Y chicos, no es esto real Evidentemente nosotros sabríamos que la 1.1 Build 1 salió hace ya más o eso como de 2, 3 semanas Y básicamente ahorita estamos en la Build 8 como podríamos ver por acá Y realmente no se ha dicho aún absolutamente de la 1.1 oficial Pero ojo, muchísimas personas ya están confirmando escudos, vidrios de colores para esta versión Chicos, respecto a esto, vidrios de colores, armonestan, escudos, no traerá nada de esto la 1.1 oficial Aunque sea la 1.1, Build 10, Build 12, Build 13 La 1.1 no traerá absolutamente nada de estas cosas, de los vidrios de colores, de los escudos No chicos, realmente déjenme decepcionarlos, pero realmente no va a traer nada de esto entre comillas nuevo Si no esto nuevo vendrá hasta la 1.2 oficial Hasta la 1.2 Build 1, Build 2 Realmente chicos, esto ya no lo dijo nuestro queridísimo desarrollador Tomaso Chechi Realmente Tomaso Chechi lo que dijo era de que ya estaba muy pero muy pronto a sacar una nueva actualización de Minecraft Pocket Edition Y de que simplemente faltaba muy poco para de que él la lanzara Para que se implementaran ya los vidrios de colores, los escudos De que en la nueva tienda iba a haber unas nuevas cosas para agregar, para descargar Y chicos, esto es lo que amerita NCP Realmente no se crean, si ustedes miran un video, un único video en YouTube Donde ya la nueva actualización, chicos, no se crean esos videos ¿Por qué? Porque si les dejan un link de descarga Va a pasar lo que pasó con la Build 18, la 0.18.0 Que supuestamente ya había salido una nueva actualización Y simplemente era una APK que tenía publicidad Y realmente estaban sacando ingresos en base al juego Cuando lo juego, pues realmente no tendría que tener publicidad Entonces tengan muchísimo cuidado Y ustedes saben que cuando ya salga una nueva versión de NCP Simplemente la voy a subir acá al canal Súper rápido, súper fácil Y pues eso es lo que realmente ustedes tienen que tener en cuenta No olviden dejar, no olviden seguir a los desarrolladores Porque los desarrolladores son las personas más confiables Tomás de Ochochi ha dicho unas cuantas cositas ahorita por su Twitter Respecto a la nueva actualización Supuestamente se le dijo que iba a salir el día lunes Pero realmente aún no sabemos esto Aún no está confirmado absolutamente nada de esto Si llegará a salir el día de mañana El día de pasado realmente esto no está nada confirmado, chicos Y eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado Digan a los desarrolladores en sus cuentas de Twitter Para estar siempre informados de todo al respecto de todas las actualizaciones Entonces, por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!